Es un juego muy hackeable, y no creo que los que hicieron, o sea, es que también hemos visto que hay trampas en Fortnite, y hay chingos de trampas en Fortnite, en torneos, aparte, es que, ese es el pedo, Fortnite es divertido, está chido el juego, la parte mala es que como está popular, mucha gente ya lo está hackeando y hackeando, o sea, ya lo están haciendo mierda completamente, wey, porque quieren ser el mejor en el juego, ¿no? Por alguna razón quieren ser el mejor, wey, y es que Fortnite ya es como un, es como el culo de los hackers y los scripters, wey, o sea, ya está podrido, en su mayoría, lleno de hackers y scripters, porque a veces me matan de forma así como que yo digo, no mames, wey, esto es trampa, ¿no? Yo tampoco puedo decir que soy tan bueno en Fortnite, pero también a veces siento como que, tampoco soy un nivel tan bajo, y veo gente que, neta, o sea, no scope, detiro la cabeza desde Narnia con un reflejo tirador, y te matan de una, wey, no mames, desde Narnia y movimiento aparte, van saltando y te disparan a la cabeza al instante, ¿no? Eso ya solamente de un, de un super pro player, pero nuestro elo en el que estamos, no tenemos pro players, wey, o sea, estamos en un elo que es como de oro, plata, más o menos, estamos en un, en una, en un lugar no tan profesional tampoco todavía, así que está raro, raro. ¿Cómo estás, ratita? Estamos en la serie, ¿verdad? Era el aldeano, el aldeano sabroso. Me dio mucha curiosidad, eh, hoy, hoy fue un día muy interesante, ¿sertita? ¿Te tocó la clase de dragones, también? Huí de ti el primer día, si te di miedo, ¿verdad? Perdón, es que, pues, mi roleo es así, soy extraño, soy, básicamente soy yo, wey, pero, pues, eh, así soy yo, ¿no? Que no te dé miedo, no te muerdo. Bueno, tal vez sí muerdo. Tal vez mi roleo si es mortal. Nada, no es cierto, ¿eh? No temas. No temas, certita. Tú me has escuchado muy, muy tierna y muy, eh, el enano. Sí, sí, me acuerdo. Estaban haciendo bullying. Estaban haciendo bullying a certita, ¿eh? Intenté defenderla también, pero le seguían haciendo bullying entre todos. Eran como 10 personas haciéndole bullying a la pobre. Y luego ya se disculparon al final, ¿no? Al final se disculparon. Es que su voz también es muy tierna y se escucha muy chiquita, certita, wey. Muy tierna, muy chiquita. Muy linda, su vocecita. Y creo que también por eso le agarraron mala... Mala forma y le hicieron bullying, ¿no? Culeros. Desgraciados culeros. Ojo. Este lugar se ve... Se ve chinguncísimo, ¿eh? Miren esto, papá. Qué loco se ve. Estaría bien, perro, que hubiera por allí un calamar o que se viera la forma de un calamar gigante. Nada más como hay nadando, ¿no? En el fondo. Eso daría todavía más miedo. Espera, vamos a quitar la música. Es un juego de terror. Vamos a quitar la música. Tengo música de fondo con un juego de terror. No, muy mal. Nada más. O sea, solamente puedo ver mi skin y la como de otras seis personas. ¡Uh! Viene algo. Viene algo. Vienen cositas, certitas. Cuidado, ¿eh? Ahorita, alerta de ruidos, certita. Alerta de monstruo. Vale, lo esquivamos. Ah, para allá, papá. Vamos a ganar esto. Como pinchechita. Pinchechita. ¿Sabes que yo tengo pinchechita? Ah, sí está bien. Vale, ah, sí. ¿Ya viste que yo tengo pinchechita en mi habitación? Tengo una habitación en la C1. Y ahí le puse su camita a pinchechita. No sé si ya la viste, ¿eh? Está bien bonita su camita. Está toda pechocha su camita. Está toda hermosa. Le puse una camita rosadita. Porque pinchechita es mujercita. Y por eso le puse su camita toda rosita y toda bonita. Toda rosita y toda pechocha. Sí, la tengo ahí su camita. Le tengo su camita. Está bien bonita, ¿eh? Después... ¡Hala! ¡Oh! 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 Lootando mientras me está matando. También sí, por eso dudaba. Pero no importa, güey. No importa. Llama Aceri. Aceretita. Aceretita está chiquita y muy bonita. Es que, pues, la voz de Aceretita está muy tierna también. O sea, el nombre de Aceretita le queda muy bien porque también tiene una voz muy tiernita y muy... Muy... Muy como... Muy femenina, ¿no? No había ningún monstruo todavía. ¿Aún no había ningún monstruo? Eso está raro, ¿no? Si escuchamos risas o pasos... Risas o pasos. Hay otra entidad, ¿no? ¿Qué es el payaso? El payaso. Pongo el idioma en español. No es tan difícil. Ah, es cierto, sí. Mejor lo pongo en español, ¿no? ¿Por qué lo pongo siempre en inglés? Ya en español, ¿no? Mira a todos lados. Es una cosa. Es una cosa. Dios mío. También hasta arriba podría estar. Toda rara. Ah, es la cosa que estaba atacando a Warehawk, ¿no? La otra vez. Te llamas Aceret. Mis padres me llaman Aceretita y lo doblé como puedo. Dos nombres Aceret. Oye, tienes un nombre muy bonito, ¿eh? Ese nombre no es para nada común. ¡Oh, oh! ¡Uh! ¿Qué se escuchó? Humanoide, mata de una. Sí, lo vi. Estaba como acosando una vez a Warehawk. Le tomó clip Warehawk una vez. Y la estaba acosando. Pero es súper rápido, ¿no? Esa cosa es súper rápida. Uy, papá. Escucho como un... Por desgracia, sí, ese es mi nombre. ¿Cómo que por desgracia? Está bien bonito ese nombre. Aceret. Se escucha como si fuera un tipo de... De gema. O algo así. Aceret. Como Zafiro, por ejemplo. A ver. Escoge uno. ¿No? Listo. Ya. Y pasó por allá, así que es fácil, ¿no? Es fácil adivinar cuál es el lugar correcto. Ah, lo hicimos a lo mismo tiempo. Mi bendición y maldición a la vez. Oye, pues el nombre está bien chido. O sea, tener un nombre único es bueno porque sí es como que... Único y irrepetible, ¿no? Por ejemplo, alguien que se llama Juan, pues ya tiene como... Aquí en México al menos. Juan, existen como miles de millones de Juanes. Así que, pues, es como... Juan Alberto, Juan Ignacio, Juan... Juan... ¿Qué hace? Es... Juan Luis. Juan Ignacio, Juan, 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 Juan. Siempre Juan, 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 Juan. El mismo nombre, ¿no? Y hasta los maestros se confunden con otros Juanes también. Así que, pues, mínimo Aceret es un nombre que cuando lo escuchas, dices... Wow, jamás lo he escuchado en mi vida yo, al menos. Es un nombre único, al menos. Está chido. Necesitamos encontrar una tarjeta. Chalo. Más o menos como turco, ¿verdad? Suena como turco. Suena como... Del Mediterráneo, ¿no? Un nombre exótico. Un nombre bonito, exótico. Está chido el nombre, la verdad. Me gusta. A mí me gusta el nombre de Aceret. Escucha muy chido. Y también escucha como si fuera un tipo de gema. Ya ven que está el zafiro, el rubí. Y también hay nombres de chicas que le ponen con nombres de gemas. Está el nombre de rubí. Es un nombre muy común también aquí en México. Rubí, esta esmeralda, por ejemplo, también. Y Acer... No, creo que sí hay una... No hay una piedra que se llama Aceret. ¿Has investigado el nombre de tu... El... ¿De dónde salió tu nombre? ¿Cuál es el...? Hay una palabra para eso. ¿Cuál es el origen de tu nombre? A ver... Ah, y dos puertas falsas. A ver, vamos a ver. ¿Esta puerta es la verdadera o es la falsa? Vamos a ver. ¿Qué es el jabón Aceret? Y cosas así. Aceret. Me han persiguido mi vida. Ah, por eso, güey. Por eso no te gusta el nombre de Aceret. Y mi maldición por el jabón Acer, güey. Aceret. Es de Cataluña, según. Curioso porque no soy nada de europea. Por eso no soy mexicana que el nopal. Más mexicana que el nopal. Mi nombre tampoco es muy... ¡Ay, güey! ¡Uh! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! Voy para acá. Voy para acá. ¡Uy, papá! Sonaba como si fuera... Un tipo de variación, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¿Moriste, compadre? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Mala! ¡Uy! Me espantaste. ¡Uy! Mi nombre verdadero y no me llamo perro, güey. ¿Te imaginas que se llamaba perro, güey? ¿Te imaginas un papá tan cruel que le pusiera a su hijo perro? Así como... ¡Se va a llamar perro! ¡Y esta gata! La voy a llamar gata a la niña y perro al niño. ¡Oye, perro! ¡Teneme mi sándwich! ¡Gata! ¡Hazme un café! ¡Sí, papi! ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Uy! ¿Te imaginas que culero? ¡Qué culero! Bueno. Debe ser posible, ¿eh? Porque hay padres que le han puesto a sus niños. Superman, Batman. De hecho, ya eso es ilegal. Ya es ilegal. Hace como... 6 años, 7 años, ya es ilegal. Pero me acuerdo que hubo como una oleada. Una... Fue una oleada, güey. Fue una oleada de padres. Pondiendo los nombres extraños de superhéroes a sus hijos. ¡Ah, mira! Aquí hay una linterna, papá. ¡Oh! ¡Oh! Para atrás o para adelante. ¡Oh! 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 Entra, entra. Entra, entra. Aquí hay otro. Ah, no. No había otro. Escuché una risa. Oye un grito. Oye un grito. Oye un grito muy raro. Nos está presidiendo esa cosa, ¿eh? ¿Oíste esa cosa que es como de... O algo así? Lo oíste, ¿verdad? Escucho como... Como raro. Si un gordo se tira en un tobogán, se muere asfixiado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero Goku Alberto... Si un... ¿Te imaginas llamarte Peter Parker González López? ¡A la madre! Más mexicano que el nopal, pero sí. Ahí... Hay que mirarla si viene. ¿Viene algo? O sea, si viene entonces... ¿Ese ruido es algo? Se oye un ruido, ¿no? En caso de que salga en nuestra habitación. Vale, vale. Hay gente que se llama Luna del Mar. Les ponen nombre de perros. ¡A la madre! Luna del Mar. ¡Ja, ja, ja! Hombrón. Es que bueno. Hay padres muy crueles. Por eso también se volvió ilegal eso de ponerle nombres súper raros a los niños. Porque ¿te imaginas el bullying? ¿Te imaginas el bullying de él que se llama Batman en la escuela? ¿Te imaginas la cantidad de bullying que le van a hacer todos los días a alguien llamado Batman en la escuela? Agárrate ese. No, viene por allá. Viene por atrás. ¡Ay, verga! ¡Viene por adelante! Venía por adelante, bueno mames. Uf, papá, qué miedo. Un gusto. Fuiste la sensación de mi chat desde ayer. La sensación de tu chat. Me costó encontrarte, pero acá me sacaste un chido de risas ayer y hoy. ¡Ay, güey! Espera, que me lo está matando. ¡Ay, güey! Ahí andamos rolando para el rol. Suerte en el stream. Muchas gracias. Muchas gracias, Sérgio. También es un gusto conocerte. Ahí andaremos. Y solamente recuérdame quién eres tú, ¿no? Porque es que como veo puros steves, no sé quién es quién. Tengo que arreglar ese problema. No sé si tengo que reiniciar algún tipo de... Tal vez son mis mods, ¿no? Tal vez tengo que reiniciar algún mod o el Porsche. No sé. Tengo un error muy grave y tengo que repararlo porque no puedo reconocer a nadie. No reconozco a nadie. Es el pedo. Veo puros steves por todas partes. Solamente veo como unas cuantas skins. Nos veremos mañana en el rol. Lo va a hacer, eh. Cuídate mucho. Le voy a poner a mi hijo Merino, güey. ¿Qué es el culo de Merino? No, güey. ¿Quién jugó el juego de...? ¿Quién jugó esa madre? Capibara insano dice en el futuro dirán... ¿Quién jugó eso no es horror? Le voy a hacer bullying a Merino, güey. ¿Pito caca culo sexo en inglés, short Spanish? ¿Pito caca culo sexo? No, no me hables así. ¿Pito caca culo caca sexo? ¿Se acuerdan del streamer que cuando leí a esa madre su chat se ponía a llorar? ¿Pito caca culo caca sexo? No me hables así, no. Que me hables bien feo. Ay, mira, me dieron una adocción a ver qué dice. ¿Pito caca culo caca sexo? Y se pone a llorar, güey. Pero en serio, estaba llorando. Se le veían las lágrimas al men, güey. Se le veían las lágrimas, güey. Esa palabra tan hermosa y tan bella. Lo vendía. Pito culo caca sexo. Y es una palabra bella, güey. ¡Hala! Este lugar está gigante, güey. ¿What the fuck? Tenemos que buscar en todos los lugares a ver si encontramos una llave. Este lugar está demasiado grande, papá. Está muy grande, güey. Está muy grande, papá. Güey, ¿dónde está la cosa esa? ¿Ya la encontraste? Yo no la he encontrado todavía. ¿Ya la encontraste? Cuando veas a un enano por ahí que sea víctima de bullying, daré yo, güey. No mames. No mames hacer él. En el rol me apodé... En el rol me apodé a Seth. Ah, él es a Seth. ¡Uh! Es el café este, man, güey. Bastante original. Pero la verdad, a Seth se escucha muy bien. Se escucha muy chido. El peor es que no podemos ver los nombres arriba del personaje. Ojalá se pudiera ver el nombre arriba del personaje también. Ojalá, para arreglarme el problema. No sé cómo arreglarlo, la verdad. No, pues, a Seth es muy chido, la verdad. Pero mínimo tú eres más pequeñita. Eso es lo bueno. Así te puedo reconocer. Tú eres más pequeñita. Hay como tres gigantes y los demás somos normales. Y hay como... Una pequeñita nada más, ¿no? Creo que eres la única. ¿Habrá otro pequeñito? Creo que no. Así que al menos ahí sabremos que si vemos a una pequeñita, es a Seth. La más chiquita, la más bonita. A Seth. La más chiquita, la más bonita. Es a Seth. Es a Seth. Es a Seth. Igual que dulcechita. Igual que pinchechita. Es que, güey, nos estamos llenando de dulce... ¡A la puta! Nos estamos llenando de dulcechita, lucecita, dulcechita, aceretita, pinchechita. Son easter eggs, creo. Son easter eggs. Puta, güey. Es que se me olvidó que tenía que apagar la estúpida lámpara enfrente del pulpo ese. Güey, se me olvidó algo tan básico como esa pendejada, ¿eh? No, no lo voy a... No voy a llegar al final. No voy a llegar al final de este playthrough. No llego al final ni en chinga. ¿Qué? ¡Holo! ¡Uh! Ahí hay otro, ¿eh? Cuidado. Ahí hay uno. Y te atacan sin que los provoques. Te atacan... ¡Holo! Te atacan solamente por estar cerca de ellos también. Se enojan por eso. ¡Uy! 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 Vamos en la cuarenta. Imagina tener pitocondria. ¿Pitocondria? ¿Cómo? ¿Mitocondria? Espera. ¿Cómo que pitocondria? ¿Qué significa eso, güey? Me dice la mitocondria, ¿no? Que se supone que es de la célula de... De la célula vegetal, ¿no? Que tiene una mitocondria o algo así. No me acuerdo que era una mitocondria. Encontré un merino en Twitch. Voy a escribirle que se joda. No mames, güey. Te van a banear en Twitch, ¿eh? Te van a banear del canal. Y también te pueden banear la cuenta de Twitch. Cuidado, papá. ¿Se llama Merino? ¿En serio, güey? ¿Buscaste Merino en Twitch? Y te salió un mango y se llama Merino. Dile. Mejor dile que juegue el juego de Song of Horror. Que lo juegue, güey. A ver si lo convences. A ver si lo convences. Y que juegue el juego de Song of Horror. Y que vea en la pared. Que se joda Merino, güey. Porque en el juego de Song of Horror. Literalmente está la palabra. Que se joda Merino. En grande, güey. ¿Te imaginas llamarte tu Merino? Y jugar el juego de Song of Horror. Y ver que te está metiendo la madre. Ahí directamente. Que al creador del juego le caes mal, güey. A un bro. Yo voy a agarrar este lugar. Ahí también funciona, ¿verdad? ¿Cómo voy a remachar una pared de cemento? ¿Qué? ¿Se debe remachar esa madre? ¿Cómo se remacha eso, güey? Pero remachar no era como pegar una cosa plana en una cosa más sólida. Dice, jódete Merino. ¿Decía jódete Merino? No decía que se joda Merino. Es que ya no me acuerdo. ¿Alguien sacó clip de ese momento? Cuando vimos la palabra de jódete Merino. En el Song of Horror. ¿Alguien sacó clip? ¿Alguien lo tiene? Ese momento debe ser épico, ¿no? Pero ya no me acuerdo. ¡Ay, puta madre! Electricidad. Uy, casi caigo ahí. Casi me electrocuto. Casi me electrocuto. Me iba por ahí en las patas. Ay, Dios mío. Qué bueno que lo vi antes de pisar ahí. Ay, no, no, no. Hay un fantasma aquí. ¡Hay un fantasma aquí! ¡Cuidado! ¡No! ¡No lo provoques! Necesito patiquín, güey. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir si no he encontrado a patiquín. Me voy a morir. Me voy a morir y no me quiero. Me voy a morir. No me quiero. Me voy a morir. Me voy a morir y no me quiero. Me voy a morir. Ay, cabrón. No dios. Esos lugares son muy chiquitos. Si viene un puto monstruo, no voy a saber cuándo viene. Acá. Ya, ya. Ya lo vi. Ya lo vi. Espera, hay una sombra aquí. Ah, esa es la mesa. Hay una regla que hicimos. Qué chingos me da el marino. Vale. Que se joda marino. Hay una regla que hicimos debajo del agua. El efecto Mandela. Podría ser efecto Mandela, ¿no? De que yo pienso que algo pasó, pero realmente nunca fue cierto, ¿no? Como el efecto Mandela de la cola de Pikachu, ¿no? No lootear full speed run. Sí, aquí en el agua es full speed run, ¿no? Vale, vale. O sea, full speed run, ¿te refieres al agua o a todo el juego? Si es todo el juego, pues yo jalo, güey. Si es al agua, pues yo también jalo, ¿no? Vale, vamos a hacer... Puta madre. ¡Hula! Verga, casi me muero, güey. Ya. A la puta madre. Al agua. El efecto Mortadela. Güey, estoy a punto de morir, no mames. Verga. Por aquí no. ¿Era full speed run, no, papá? ¿Vamos? ¿Era full speed run, papá, perra? Ay, güey. Ay, güey. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene el pinche monstruo. Güey. Güey. No mames. No mames. ¿Dónde me escondo? Ok. Uh, debajo del agua se escucha todo muy cabrón. Muy tenueva, papá. ¿Mi qué? Mi edad es la edad mínima para coger. ¿Qué pedo? ¿Por dónde pasó el hijo de puta? Ah, por acá arriba. Ya, ya lo vi. Aquí arriba, ¿no? Listo. Ya. Let's go, papá. Estamos vivos. Puta. Si encuentras un botiquín, por favor, regálamelo con play, ¿vale? Por favor, güey. Bueno, así se va a apuntar mucho la carta, ¿no? Por andar haciendo esas mamadas. Por andar haciendo esas mamadas, güey. Yo también necesito. ¿También te vas a morir? Ni pedo, güey. Si encontramos un fantasma, pues ya valimos pito. ¿Para dónde es, güey? Vamos para adelante. Vamos para adelante, güey. Y para abajo. Y luego para acá. Y luego para la izquierda y luego para la derecha. ¡Ey! Sí, el camino. Nice. ¿Existe un efecto Mandela a un compañero? Sí la vi. Sí la vi. Un efecto Mandela de un compañero. De clase. ¡Ey! Hola. Espera, ¿qué pedo? ¿Era por acá? Aguanta, creo que regresamos. ¿Avanzamos? ¿O regresamos? Concha, no. Sí, sí avanzamos. Tengo algo para ti. Ven aquí. Tengo una selección de buenas cosas en la venta. No encuentras muchas de esas cosas alrededor. Tengo una selección de buenas cosas en la venta. Está chido, tú. Tócalo, papá. El piano realmente es muy bueno, güey. Porque te hace ágil con los dedos. Y para juegos también, para juegos tryhard, como League of Legends, como Valorant, requieres mucha habilidad de manos y dedos. Así que te puede ayudar mucho, güey. No creo ponerle poner marino. Ponle Skibbid y Sigma Pumni. ¡A la verga! ¡Qué nombre tan pitero, mano! Skibbid y Sigma Pumni. A ver, tengo 500, ¿no? Podría comprar el vibrador. El... ¿Ya ven por qué no le pongo el juego en español? ¿Ya ven por qué mejor lo pongo en inglés, güey? ¿Ya ven por qué yo pongo el juego en español y no lo pongo en inglés en un español, güey? Porque después andan saliendo esas pinches cochinadas, güey. ¡La verga, güey! ¿Qué es esta mamada, güey? No jodas, vos estabas peor, güey. Todas las chicas de su curso se enamoran. Güey. Es que... ¿Qué demonios significa esto, güey? ¿Por qué, pitos, este ítem se llama... Palabra prohibida de culos? O sea... Viola, viola. El... Riolador de culos. O sea, güey, ¿por qué se llama riolador de culos? ¿Y por qué me vende un riolador de culos este men, güey? ¿Por qué me... ¿Por qué me... ¿Por qué me ofrece...? Lo quiero. Lo tomaré. Lo tomaré, pero me ofende mucho. ¿Cómo que? Me preguntó, ¿para qué necesitas eso? ¿Para qué necesitas eso? Güey, me lo preguntó de una forma muy cochina. Ya, ya. Esto es un... Esto es un... Estamos... Estamos... Nah, voy a cambiar esta mierda, güey. Nah. Vamos a cambiarlo tal vez de inglés, güey. Eso no me gustó para nada, güey. Yo también necesito. Cúrate. Pero tú también tienes que curar, ¿no? ¿Cuánta vida tienes, papá? ¿Cuánta vida tienes, papá? ¿Cuánta vida tienes? Vamos a comparar el tamaño de los pitos. Yo tengo 18 centímetros. ¿Tú cuántas tienes? Jesús Cristo dice por los japoneses. Por los japoneses, güey. No mames. Ah, no. Cambiaste. No, no lo cajaste. No lo cajaste. Dijiste la... ¡Oh! Dijiste la once. No. Dije el... El... El piolador. El piolador. De culos. Tengo 30. ¿Tiene 30 centímetros este, men? 30 centímetros de pura... De puro amor. Ya. Me lo pongo yo entonces. Me lo pongo yo entonces, papá. Este men tiene 30 centímetros de puro amor, güey. Uf. O perre. Espera. Tengo 40 todavía. Podría comprar otra cosa, ¿no? Bueno, es que... El... Otro beacon. A la mierda. A la mierda. Guise. Sí, sí, ya. Bye. Bye. See ya. Me quedó mucho dinero, pero no me puedo comprar nada más porque pues todo lo demás está... Meh. Está medio meh. Una recarga menos de esta madre, pues al menos. No, qué risa de la nada. Risa de la nada, pero porque... Porque qué te hizo reír, papá. Qué te hizo reír, papá. Hola, es una cueva. Gasté una carga, pero quería ver qué tan profunda era la cueva, pero es enorme. Es enorme. No alcancé a ver ni siquiera el techo, nada. Ni el piso. Es una cueva enorme. Escuché un... A ver. El pelo es que ahora hay entidades... Nuevas. Así que ya no sé cuando el juego me está trolleando y hace solamente sonidos ambientales, ¿no? Porque hay sonidos ambientales como ese gemido extraño que se escuchó ahorita, que es como un... Algo así, ¿no? No sé si es una entidad, un nuevo enemigo que me está cazando y me está matando y me quiere matar. O si es un sonido del juego, ¿no? Ya no sé, güey. Ese es el pedo, güey. Es la cosa difícil del juego cuando se actualizó. Me dijeron que había como cuatro o cinco nuevas entidades. Y solamente hemos visto... Una. El jefe. El Searchlight, solamente. Los demás no los he visto todavía, ¿eh? No me ha tocado ver a ningún otro. ¡A la puta madre! Ahí viene el verde. ¡Uy, verga! ¡Uy! 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 Me torré, me torré. ¡Uy! Ya. Me he torrado. Solamente hemos visto esos... Esos nuevos. El Searchlight y ya. El buscador... El de luces de la panza y ya. Es un jefe. Pero no he visto tampoco al ese que te acosa, que se ríe. Que había matado a Güera. O bueno, se apuntan a matar a Güera. Y hay más todavía. Pero no los hemos visto todavía. No los hemos visto todavía. No sé. ¿Qué carajo? No sé qué pitos, güey. ¿Te conté sobre que Messi tuvo hijos con CR7? Uy, qué rico, güey. Güey, ¿te imaginas hijos... ...entre ellos dos? Serían dioses de la cancha, güey. Serían los dioses de la cancha, papá. Sería increíble, la verdad. Sería perrísimo, güey. Serían los dioses de la cancha, güey. O sea... Güey. Sería épico. No, mejor... Maradona... Mira. Maradona le mete el pito... ...a CR7, güey. Al bicho. El bicho... ...mientras grita... ...Siu... ...Maradona se corre en sus nalgas, ¿no? En las nalgas de... ...de Cristiano Ronaldo. Del bicho, güey. Mientras el bicho dice... ...Siu... ...y le llenan el culo de amor. Mientras tanto... ...en ese momento... ...mierda. ¡Mierda! ¡Mierda! Escuché algo. Oí algo. Oí un gemido extraño. Eso no como una entidad. Mientras le rellena el culo de amor... ...y él grita... ...Siu... En ese momento... ...le rellena el culo... ...el bicho... ...a Messi. Y Messi se embaraza... ...de la corrida de Maradona... ...y del bicho al mismo tiempo. Y Messi tiene al hijo. Él lo... ...lo ve parir, güey. Al niño. ¿Te imaginas lo potente que sería esa madre? Oh, no. Espera. ¡No! ¡No, Copley! No. ¡Uy, mierda! ¡Uy! Oí ruidos. ¿Qué te mató, Copley? ¿Qué te mató, Copley? ¿Qué te mató? ¿Qué te mató? Morí por los fantasmas. Ni modo. ¡Ah, los fantasmas! ¡No! No. No. ¡Uh! ¿Qué es esto, güey? Tienes un chido de luz, ¿eh? ¡Hala! Tenías la recargable. ¡Hala! ¡Uf! Estabas bien forrado. ¡Estabas forrado, tío! ¡Gracias, tío! Estabas forrado. ¡Eso es tío! ¡Ay, verga! ¡Ay, verga! ¡No! ¡Está vivo! ¡Qué verga, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo con esa mamada! ¡Está vivo! ¡Qué pedo con esa mamada, güey! ¡Revivió! ¡Revivió! ¡Hala! ¡Qué pedo, güey! ¡Me espanté! ¡Wey, espera! ¡No! ¡No! ¡Wey! 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 ¡Hala, verga! ¿Eres tú, compay? ¿Eres tú? ¡Hala, verga! ¡Ah! 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 Ah, pensé que era un puto zombie o algo así, güey! Pensé que había un tiner que robaba los cadáveres y así como el Lethal Company también era algo parecido. Se roba... Bueno, mata a tu compañero y lo revive como un zombie y lo maneja para matar a los demás. Es muy peligrosa esa mierda, güey. Es una granja de chemen en la vida real. ¿Será que le preguntó a Katy si le puedo poner marino a mi hijo y que se jode y no se enoja? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Katy... Tal vez se lo tome con humor o tal vez se lo tome como ofensa. Depende de su humor del día, ¿no? Pregúntaselo cuando esté de buen humor, ¿vale, perrito? Por si no te dudas. Cuando esté de mal humor, todo se lo toma a mal. Generalmente. Bueno, no todo, pero... A veces le dices algo y se lo toma a mal. No es por ser nada personal, sino que se lo toma a mal. Y no se lo puede... Tal vez no se lo dijiste con mala intención, pero... A veces se lo puede tomar mal. Por eso te sugeriría, mejor decírselo un chiste... ¡Ah! Vino muy rápido, ¿no? Te sugeriría contarle chistes así medio oscuros cuando esté de buen humor. Solamente de buen humor. ¿Será que llegamos a Searchlight? ¡Ey! ¡Qué... ¡Bloxy Award! Hola, seis. ¡Interesante! Decía High Six. Hola, seis. ¡Bloxy! 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 ¿Cómo se empieza a caer la puerta? Ah, no. Hay que buscar la... La llave. Hay que buscar... El... Pimpollo. Una batería. Nice. Mmm... Mira. ¡Ah, qué pedo, güey! ¿Otro easter egg? ¿Es el creador del juego? ¿Qué es esa madre, güey? Está bien chiquito. Está bien chiquito. Pincho al culito. Te pincho al culito. Te pincho al culito. ¿Qué estamos haciendo ahorita, güey? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, güey? Mira. ¿Vos les dejan acosar sexualmente al muñequito, por favor? Seriedad. Más seriedad, por favor. ¿Ya le encontraste a la taca? ¿Ya? Ya, ya la tiene. Nunca atraste. Dije que quería jugar, pero no había dejado. Ah, bestia. Chales, carnal. Chales, carnal. Ahora sabemos que no te va a dejar. Ah, no sé si es en su celular, ¿no? Bueno. No, mínimo tienes consola y celular, papá. Así que, pues, celular. Toca celular, papá. Igual, es lo bueno de Pressure, al menos, que se está para celular. O sea, si alguien no puede en consola o en PC o en tablet. Celular. Es como, todos tienen celular, ¿no? Y no sé tampoco qué está pesado el juego, la verdad. Eh, verga. ¿Quién nos cargó la verga, eh? Ah, no. Ahí está. Ya. Uh. Uh. Ese fue muy largo, güey. Ese fue muy largo, papá. Ese fue muy largo. Uy. Ah, es cierto. Te devuelvo tu lámpara, ¿no? Es tu lámpara al final, papá. Es tu lámpara, güey. Te la devuelvo. A ver. ¿Cómo era? ¿Para tirar un objeto? Ahí está. Ahí está, papá. Uh. 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 Es invertido. Pedía por adelante, desgraciado. Pues dos, ¿no? ¿Cuántas wins van? Ni una sola, güey. Apenas comenzamos. Apenas comenzamos. Estamos en el evento de Dragonia. Se puso interesante el evento de Dragonia, eh. Se puso interesante, güey. Porque hay un lore que estoy intentando descubrir. A la madre. El pedo, güey. No entiendo cuándo es un sonido ambiental. O cuándo es un puto monstruo, güey. Eso. Yo hubiera jurado que es un perro monstruo, ¿no? El sonido de... Jurirías que es un perro monstruo, ¿no? Pero es sonido ambiental. Y luego me dijo, compadre, que hay un monstruo que se ríe. Y que te acosa por atrás también. Y no sé si... No sé. Como qué sonido va a ser el hijo de puta. Porque todo es ambiental, güey. Ya que traigo, papá. Ya tengo. Pe, 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 pe. Puro. Uy, la morada. Espera. Estamos cerca del men, ¿no? Uy. Nos va a tocar el evento, papá. Nos va a tocar el evento, papá. El evento de reparar las maquinitas. Las maquinitas. Hostia, tío. Hay que reparar las maquinitas. Reparar, perro. Reparar, güey. ¿Qué pasa si la creamos? ¿No venía un monstruo o algo así? No, ¿verdad? Puta madre. No, me sirve de un monstruo, güey. Si viene un puto monstruo, güey. De la verga. Güey. ¿Qué pitos fue eso? No, me... Ah, ¿qué es eso, güey? ¿Eso era normal? Uy, la güerra. ¿Qué es una güey? ¿Qué significa win? Aquí no conocemos eso, papá. Aquí no conocemos esos términos tan técnicos, güerejo. ¿Qué significa ganar una partida? ¿Eso cómo se siente, ganar una partida? Acá no vienen monstruos. No vienen monstruos. Vale, vale. Ok. Tenía miedo, güey. Entonces, si vamos a llegar a los... Sí. Vamos directo para el Search Live, güey. ¿Hijo de sus pinches madres? Hijos de sus pinches. No entendí nada de eso. Güey. Güey. No mames. No. Güey. Ayuda. 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 Me he quedado atorado. Me he quedado atorado. Me he quedado atorado. Ah. Y no puedo leer. No puedo leer. Estoy concentrado, güey. ¿Qué pedo? Güey. 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 ¿Qué pedo? Ya es eso muy largo, ¿no? Güey. ¿Cuándo va a terminar esa mierda? ¿Cuándo va a terminar esa mierda? Güey. ¿Cuándo va a terminar el sufrimiento? Por favor. Acábelo. Acábelo el sufrimiento, güey. No. ¿Qué hago, güey? Ah. Es infinito esa mierda. Güey. Entré en un loop. ¿Es un mini jefe? Es un mini jefe esto. Es un jefe. Dale. ¿Dale qué? Dale. Dale. Ah. Exit, güey. Estoy un pendejo, güey. O sea, yo mismo entré en un loop. Yo pensé que había que terminarlo o te mataba o te bajaba la vida. Mierda, güey. Presiona el F. Ah. 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 Para identificar a ese, güey. Hay tres sonidos. El primero es como despegar algo. El segundo o tercero va así. El segundo es una risa. Busquen en el techo. Y el tercero son pasos. Busquen alrededor. ¿Qué verga, güey? ¿En el techo también puede estar? O sea, puede salir del techo, hijo de puta. No te pases de lanza, güey. Puede venir del techo, güey. Vamos. Vamos directamente para el searchlight. Sí, vamos para el jefe, güey. Vamos para el jefe. Uh. Uh. Sí. Creo que esta habitación es forzosa. Ya ven que contra Zeke también, antes de llegar a Zeke como cinco habitaciones antes o seis habitaciones antes, te salen ojos de las paredes y ninguna entidad te puede matar hasta que llegues hasta allá, ¿no? Bueno, acepto el de los mordiscos, así que te pueden matar. Pero no sale en Rush, por ejemplo. No sale en Rush en doors. Esta zona es solamente el buscador. Solo concéntrate en las baterías. Sí, sí, pero solamente también era para estar seguro, ¿no? Si era similar a doors. De que no hay ninguna molestia hasta que encuentres al jefe. Está seguro. No te pueden atacar. No te pueden matar. Ya vamos a la pelea, papá. Uh. Searchlight. Round two. Point. Vamos a ver si entendí la maniobra de este man, papá. Ya estoy muerto, güey. No ves. Uy, no. Uh, la puta madre. Vale. Hay un tiempo de... Que te salvas, eh. Hay un tiempo para salvarse. A ver. Prueba número uno. Me oculto aquí. Vi que hay lugares para ocultarse de esa madre, güey. Voy a probar ocultarme de él. Y a ver si no me mata, ¿no? Voy a quedar aquí. Y que me vea. En esta zona es solamente buscador. Sí, sí. O sea, obviamente el jefe, obviamente es como pelea definitiva. Pero yo decía de... Que también... Seek. Te daba como que permiso de... De hacer eso, ¿no? Sí. Confirmado. Objetos sólidos te protegen de las luces. Confirmado. Objetos sólidos te protegen de las luces. Pero te necesitas debajo de objetos sólidos. Entonces es más fácil. Vale. Es sencillo. Eso, ¿no? Debemos encontrar objetos sólidos. Ve por la derecha mejor, güey. No me... No vamos los dos juntos porque se va a vamos a morir. Deberíamos uno ir por la derecha y otro por la izquierda, tal vez. Sería mejor, ¿no? O bueno, como quieras. Igual no importa. No importa, compre. Mierda. Hay muchas partidas que he llegado hasta aquí. No me ha tocado otra actividad. Escribí cuando tengo MDS, pero sí es así. Sí, sí. Grosser. Grosser. Muy groser. Vale, perfecto. O sea, debes encontrar un lugar para esconderte primero, ¿no? Si yo voy para acá hacia la derecha, encuentro un lugar para esconderme y me escondo. Ahí está. Let's go. Soy inmune ahora a Searchlight. Está fácil, está sencillo, les dije. Les decía que era sencillo esta cosa. Solo hay que encontrar como la... La forma de, pues, de burlarlo, ¿no? Es encontrando lugares donde esconderse. Mira, eres inmune completamente. O sea, es súper fácil este pedo. Ahora vamos para acá y seguimos buscando algún lugar. Mi lamparita, tal vez. Mierda. Cuando yo vine para acá, deberíamos empezar a encontrar algún lugar pronto. Si no, vamos a morir. Aquí, aquí. Aquí dentro. Me quedo aquí dentro de momento. Y después vamos de nuevo para allá. Si todo lo que sea sólido, te defiende. De por sí era fácil cuando lo jugué. Solamente que me apendejé y me puse nervioso también. Me apendejé y me puse nervioso. Aquí está, papá. Solo como el complejo no me hizo caso y se fue para otro lugar. Yo tengo ahorita problemas para encontrar más máquinas. Y lo mejor era uno agarrar un camino, ¿no? Pero bueno, ahí ya eligió izquierda. Espero que no se venga para la derecha. Que él vaya full izquierda, yo full derecha. Y así vamos a abarcar más espacio. No nos vamos a pasar a topar entre nosotros. Ahí algún otro, bueno, al fin. Reparamos. Qué chinga, güey. Listo, vale. Perfecto. Ahora corremos hacia mi lugar donde me ocultaba. Aquí. Ok, bien, eh. Puta madre, no me deja entrar. Ahí está. Y ahora faltan unos más. Unos más, opa. Vamos con seis. Vale, perfecto. Veo uno por acá también. ¿Hay donde ocultarse por aquí? Sí, hay uno. Ya lo vi. Lo reparamos en chinga. Ahí viene, ahí viene. No mames, ahí viene. No mames, ahí viene. Espera. No, mames. Vete a la verga. Vete a la verga. Uh, la puta madre. Uh, estuvo cerca, ¿eh? Estuvo cerca, papá. Uy, mierda. Cada vez es más rápido, ¿no? Ah, mira. Oye, está muy fácil eso. Puedes interrumpir el trabajo. Eso no lo sabía. Yo pensaba que tenías que tú hacer el trabajo desde cero hasta full sin interrupción. O sea, que si te sales de la máquina, se jode tu progreso, ¿no? Que se jode tu progreso, ¿no? Así es como funciona, de hecho. Bueno, algo similar, ¿no? En Dead by Daylight. Que en Dead by Daylight tú tienes una máquina que tienes que reparar. Pero si la cagas, pierdes un poquito de progreso y además alerta al asesino. Alerta al asesino, güey. Lo cual es la parte peligrosa, ¿no? Yo pensaba que era así, que si te alejabas de la máquina, perdías progreso. Pero entonces es mucho más fácil, güey. Es muchísimo más fácil de lo que pensaba, güey. O sea, eso es todavía más sencillo que Figure, inclusive. Es más fácil que Figure y que Seek juntos porque, pues... Es solamente... Hasta puedes venir aquí a hacer una parte y luego... Así. Puedes hacer una parte y luego lo interrumpes y lo demás. Está muy fácil. Está más sencillo, güey. No sé ni cómo morí la primera vez. Experimentando también, experimentando. Pero bueno, ya entendí, papá. Ya entendimos. Entendimos la forma, ¿no? Se esconde debajo de objetos. Siempre buscan estar debajo de un objeto, ¿no? Siempre buscan estar detrás de algún objeto sólido. Pero que les cubra la cabeza, no la pared. Porque la pared no funciona. Porque él te ve desde arriba. Y pues ya, eso es todo. Solamente háganlo también por partes. No se desesperen. Tengan paciencia. Pueden hacer dos. Por ejemplo, pueden hacer dos. Si les cuesta mucho atinar la cosita. Pueden hacer solamente dos. Porque son como cinco, ¿no? Tienes que hacer cinco atinadas para reparar la máquina. Pueden hacer dos. Y luego dos. Y luego una. O sea, dos. Te escondes. Luego sales. Dos. Te escondes. Pasa otra vez Searchlight. Y la última, ¿no? Y terminas la máquina. Es solamente paciencia, ¿no? Y curve. A la ropa. Hay cajas amontonadas que tienen un espacio. Sí, también. Me escondí ahí también. Vi las cajas. Hay también unas máquinas que levantan una cosita. Y también hay como que contener los vacíos donde hay pared. Hay techo. Hay muchos lugares ahí. Muchísimos lugares ahí. Hay un chingo, papá. Y están repartidos de forma que no hay lugar que no sea seguro. O sea, siempre va a haber uno cerca de ti. De lo que vi, al menos ahí, es que siempre hay uno cerca de ti. Uy, papá. Cuidado. Uy. Llego todas, creo. Pitamongos. Eso es muy sus. Eso es muy sus, papá. A ver, ¿qué pasa? ¡Pasa! ¿Qué? Ahí viene. Mierda. Oí un... ¿Esa es la risa? ¿Esa es la risa? ¿Esa es la risa, güey? No mames, esa es la risa. Puta madre, güey. Me perdí. Ah, ah. Ah. ¿Esa es la risa? Mierda. Mierda, 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 mierda. Oh, mierda, ¿qué fue? Esa no es la risa, ¿verdad? Oh, la concha madre. Oh, la concha madre. Oh, la concha madre. La concha de la puta. Ah, ¿doble puerta? No, solamente una. Vamos en 80. La escribo. Vamos bien, papá. Vamos bien. Recuerda. 30 segundos de delay y no es. Y no es. ¿Alguien confirma el delay en el stream? ¿Alguien también tiene 30 segundos de delay o solamente es por ahí? Solamente para confirmar si es su internet o mi internet. Si es el mío, pues es peor, ¿no? Si alguien tiene mal internet, pues no afecta tampoco el stream. Pero si mi internet afecta todo el stream, pues ahí sí está feo, ¿no? Todos sean afectados. Hay delay. Delay muy cabrón. De 30 segundos, entonces. Puta madre. ¿Lo escucharon? ¿Lo oyeron? ¿Escuchó esa cosa que dijo, güey, que es como un suspiro o algo así? O sea, son las épocas de aparelamento, ¿no? Güell dijo que en Cell. Y yo estoy en Cell, güey. Güell está en Cell y yo estoy en Cell, ¿no? Lo sé, güey. Sé que dijo en Cell, güey. Es broma, güey. A la verga. No mames, güey. Cayó el hijo de puta. Al mismo tiempo que el ojo, no mames. Cuidado, eh. Viene. Viene. Mierda. ¡Mal demonio! ¡Mal demonio! La música de Pandemonium está extrema, güey. Está increíble. ¡Vean, papá! ¡Qué buena pelea de minijefe! Es como minijefe, ¿no? A mí sí me encanta, güey. Está genial, güey. Está bien chida la música. Está casi igual de épica que la música de la pelea de los ojos rojos, güey. Del minijefe de ojos rojos. ¿Se puede conectar a este? Es que no es posible conectar a los demás, güey. Se debe conectar aquí, papá. 100% creo. Ah, sí. Así. Ah, sí, sí. Doble. Y ese conecta al demás, ¿no? Al otro. Prefiero la música del jefe final. Y este... Así. ¡Listo! Agua, papá. ¿El jefe ya tiene música? ¿Tiene música? El jefe final. ¡Oh! Entonces ya hay un jefe final. ¿Ya al fin lo pusieron? Al fin lo pusieron. 10 segundos más o menos. Ese perrito. Bueno, está un poquito altito, pero normal, ¿no? No, manejable. Manejable, güey. Bueno, pues vamos a la 87, ¿eh? Estamos cerca del jefe final, papá. Estamos cerca. Si no la cago... Si no la cago... Podemos ver el jefe final. Ya la encontré. Si no la cago. ¡Uf! Mierda. Está plagado este pedo, güey. Está plagado de fantasmas. Puta madre. Uy, uy, uy. Mierda, ¿qué fue esto? ¿Oyeron de eso? Subchón, tun, tun, tun. En las... En las... En las tuberías, cañerías. What the fuck? Mierda. Mierda, güey. Mierda, güey. Oh, no. Uh, hay alguien más. Vení a reversa. Vale. Vení a reversa. No pasa nada. Prefiero la música. Yo prefiero los culos. ¿Prefieres las chichis o los culos? Una respuesta final. Sí. Sí. Agua. ¿Aqua? ¿Aqua? ¿Cómo que aqua? Ah, puta madre. Fantasma. Uy, verga. Verga. Agua. ¿Qué significa el agua? Soy yo agua, güey. Aquí está, que cabrón. Por cierto, hay un reto cabrón. En el cual debes jugar hasta el final sin luz. Libera Slam, luz azul. Ah. Oh, yo sí quiero luz azul, papá. O sea, cuando termine el juego, pues ya voy a empezar a hacer los retos, ¿no? Ahorita ni siquiera he terminado el juego todavía. Bueno, sí lo terminé porque tuve que juntar el libro. Pero ahora tengo que volverlo a terminar. Con las nuevas entidades. Dos más. Vale. Vamos. Pero con cuidado, ¿eh? Porque es... A ver. Armario es todo el tiempo, ¿vale? Aquí armario es todo el tiempo, güey. Armario. Todo el tiempo. Aquí hay un armario. Puta madre. Atacaron a... Este man. Vale, por acá abajo. Aquí no hay armarios, ¿eh? Ya no puede atacar ningún monstruo aquí, ningún rush, o sí puede atacar todavía. Pregunta seria, güey. ¿Te puede atacar algo por acá? Estamos en el 99, güey. ¿Nos puede matar algún rush o algo así? ¿Se escucha algo, güey? No mames. Verga. ¿El cuarto con el cristal? No mames. ¿El cuarto con el cristal? Oh. Oh, ahí está el cristal. Lo estamos viendo. Una vez que el cristal... Se haya agarrado. Los sistemas se van a desconectar por unos segundos. Y luego los sistemas de generación secundaria van a entrar. Buena suerte. No entendí ni verga, güey. ¿Qué va a pasar? No entendí ni pitos, güey. Va a pasar algo, ¿no? Se va a ir la energía o algo así. Algo así, Diego. Que los sistemas secundarios de energía van a empezar y van a penetrar y te van a violar y cosas, güey. Vale. Prepárate. No sé para qué prepararme, la verdad. Si no sé qué viene, no sé cómo prepararme, la verdad. No sé qué viene. No sé qué tipo de voz sea este. Así que lo voy a asegurar que voy a morir al principio. Hasta que le entienda cómo funciona. Así que si me muero, pues tengan paciencia porque yo no jamás puedo ponerse que fue. Iremos a las minas. ¿Cómo que las minas? ¿Las perras minas, güey? Pero no estamos en el 99 ya. Ah, es cierto que este juego tiene 120 niveles, ¿no? No son 100 niveles. Son 120 niveles, ¿no? O 130 o algo así. Puta madre, pensé que íbamos a terminar el video del juego, güey. Se me olvidó ese pedo, güey. Uh, la música. Uh, la música. Vamos para allá, ¿verdad? Vamos a ir todavía más profundo. Aún más profundo. Mucho más profundo. Vamos a ir a las minas. Vamos. No. No. Ucciones. Se va la luz. Ok Nice No podríamos usar esa madre como fuente de luz O algo así Yo voy a acompañar a Complay, wey, a la mierda Él sabe por dónde ir, ¿no? Yo no voy a despegar de Complay Ni de perro, wey Ni de pedo que me ha separado Complay Wey, vi una cosa por allá Brillante Que verga Hay que buscar la puerta verdadera ¿Y eso cómo? ¿Y eso cómo? Gritan ¿Hacen un ruido? Hola Prepárate Pues no me puedo preparar si no sé lo que viene Así que, pues, F Si no sé lo que viene No me puedo preparar, wey Lo odio demasiado Oh, mierda Ahí son las muertes Vale Si vas a una de esas zonas Te mueres Te matan Vale Es normal Es normal Creo que es muy obvio Creo que es muy obvio, ¿no? Tienes que ir a una zona muerta Porque te van a matar Eso está bien Para no más spoilers Está bien, papá Solamente debo evitar las zonas que se vean feo, ¿no? Recuérdame si muero Te recordaré por siempre Por puta madre Esa zona está muerta No Está viva Está vivo Está vivo Aquí el libro sería muy útil, ¿no? Aquí el libro sería muy útil, wey Aquí el libro sería muy útil, la verdad Mierda Viene algo El rosa O sea, por aquí no se camina entonces El rosa nos indica el camino, de hecho Y por aquí no es O sea, se supone que el rosa Siempre Bueno Los Los ajolotes pescados Esas madres, ¿no? Siempre van por el camino correcto Así que El camino no es este O sea, se fue muy lejos Así que Uh Más pico Espera Aquí van a salir constantemente, ¿verdad? Creo que lo encontré No, no es No es porque el rosa ya la abrió El rosa ya abrió la puerta verdadera Eso no es Creo O no sé No sé la verdad Utilicemos nuestras cosas Vale Sí, sí Los keycard, ¿no? Tengo tres, wey Tengo tres keycard readers, wey O sea, tengo tres code breakers Ese es el nombre correcto Code breakers Tengo tres, wey Y encontré otra parte, no mames No puedo cagar más ¿Viene algo? ¿Qué es eso? Puta madre ¿Viene algo? Era el verde, wey Así me mata el verde, wey A la virga, wey Mierda Aquí hay un lugar para esconderme Otro lugar para esconderme Otro lugar para esconderme Otra puerta ¿Será esa la puerta? Sí, es la puerta Dos armarios Nice Otro Puta madre En caso de emergencia Otros dos armarios, ¿eh? Por acá Pero hay un Hijo de puta Mierda ¿Viene algo? ¿Viene algo? No mames Mierda Era el rosa, wey Vale, nice Avanzamos bien, papá Avanzamos bien No sé ni dónde carajos estoy, la verdad Pero vamos avanzando No sé si estamos en la 105 ¿Se escuchó eso? Una voz Mierda ¿Esa era la voz? ¿Esa era la voz? Sí, sí, es el pez Es el café Es la variación café Va a regresar Sí, 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 lo sé Me acuerdo de la café Y puede regresar más veces Escucha una voz Cuidado, ¿eh? Cuidado Podría todavía regresar Una vez más Acá Ahí Ahí Acá Ahí Es una muerta Esa voz Esa voz es una muerta Ah La voz es una muerta O sea, no hay que ir hacia la voz entonces No hay que ir hacia la voz Entonces No Vamos Vale Vamos Vamos Cuidado Aquí salen Aquí salen constantemente Esos hijos de puta, ¿eh? Constantemente, güey Hasta que vayamos rápido Sigo, güey No vayan por delante, güey No sé, pendejo No vayan por delante, güey Esa voz es una muerta, güey A ver Evitar es una muerta, ¿no? Uh Qué verga Estoy ciego Viene algo, ¿verdad? Armario, sí ¿Viene? 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 No viene ¿Viene? ¿O no viene? Creo que habría que abrir otra puerta A esta puerta, ¿no? Armario Un armario Tiene cosa morada Ah, vale Dos armarios Nice Suena segura Suena segura Suena segura Suena segura ¿Viene algo? No viene nada, caro Hay que Es que Hay que escuchar muy bien Hay que oír Muy, muy bien, güey Si no Te carga el payaso, güey Te carga el payaso Hay que oír Muy, muy bien No viene nada todavía Armario Sí, viene algo Viene otra vez Ahí viene Ahora sí Vale Otra vez Podría ser Creo que solamente se limita dos veces ¿No? Vale, está bien No pasa nada Ya estamos bien Vamos a ir, creo Ah, ya Estamos en Esa era la zona muerta, güey Esa es la zona muerta, güey Hizo Bip, bip, bip ¿Cuándo hace Bip, bip, bip? Una Dos Te sigo, güey Te sigo Vale, ya Salimos de la zona muerta Es la zona muerta, ¿no? Armario Sí, sí Estamos bien Estamos bien Armario ¿Por qué no viene nada? Cuando escuchas los bips Bip, 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 bip Tienes que salir de esa zona Y la zona no está marcada A ver Voy por acá Aquí hay otro armario Armario Bueno Vale Aquí hay un armario No veo nada Viene algo Viene algo Viene 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 Y ya Vamos Hacemos La madre Cuidado Ese lugar está muy grande Es que ustedes los armarios aquí No No son armarios No Hay un Solo Hay un armario Hay dos armarios Vale Hay otro armario por acá también Armario Ya Ya tengo un armario Esperamos a que venga uno de esos hijos de puta de los peces Y luego ya nos metemos, ¿no? Nos seguimos avanzando Uy Está complicado este pedo, ¿no? Acá ¿Cómo que acá, güey? ¿Qué dice acá? Allá Decía que por allá, ¿no? Acá también hay otro El pedo es que no siempre vienen, ¿eh? No siempre vienen No siempre vienen A veces se quedan ¿Por dónde es? ¿Por la derecha? Es arriba, vale Vamos arriba Vale Vale Armarios Esa es la puerta final Uh, guapa Ya Escóndete Armario Aún no ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo que ya? ¿De qué hablas? Compley ¿De qué hablas tú, Compley? ¿Qué le picó este man? Vamos Me decía que ya me escondiera Al armario Desde aquí no nos puede atacar Ninguna utilidad, ¿verdad? No, ya, ya no Ya sería mucho que tardar Al elevador, ¿no? Una pinche unidad, güey Un pinche monstruo, güey O sea que ya vamos Ahora sí Al jefe, ¿no? Neto ¿Qué pasó, Compley? ¿Qué final? Ahora se viene, ¿no? La puta madre Uh 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 El poder era eso Los cables para una cosa Que nos va a sacar de aquí Hay que reparar los cables, ¿no? Nada afuera Repara los cables Y giro de switch Localizado en el centro Una vez que esté eso listo Regresa a la base para la extracción Ok, vale Cuando suficientes cables hayan sido reparados Va a sonar un También un cuerno, ¿no? O algo así, güey Hay que reparar cables Lo mismo Vale Reparar cables como las cajas Pero También nos va a estar Gastando el jefe No, me imagino Nos va a estar penetrando el jefe ¿Necesitamos luz o algo así? No, ¿verdad? ¿O sí? Aquí looteamos para luz, tal vez No sé No sé si vamos a requerir luz o algo así No sé Ni idea ¿Listo? Vale Vamos a darle a la ropa Debajo del mar Debajo del mar Ay, no Ay, no Ay, no Esa mierda, güey Tengo una cosa de reparación Uf Aún no ganamos, güey Aún no ganamos Creo que una vez ya habíamos jugado a esta madre, ¿no? Era como quedarse en el fondo del mar, güey Así como Por aquí Y no morir, ¿no? Pero ahora tengo esta pinche porquería Que me está tapando, güey No mames Ahora me estorba esta cosa del casco O sea, tienes que llegar aquí como curado Porque si no tienes la cosa en el casco Y eso te jode mucho, güey Me jode mucho la visión, la verdad Hay que ir siempre lo más pegado posible a la parte de abajo Me acuerdo de eso al menos Uy, la puta madre A ver que está como muy debajo del lado, la verdad Y tener cuidado con esa mierda, ¿no? Ese es el jefe del anterior Pero pues aquí también todavía está, ¿no? Está el hijo de puta Castrando, obviamente Como siempre Cagando el palo, güey Como tiene que ser Vamos avanzando todavía Vamos avanzando Vamos avanzando Llegamos acá A la parte de luz Y qué verga Puta madre Vale Es lo mismo que la otra pelea Es el Searchlight Pero aquí Hay menos lugares para superarse Me imagino, ¿no? O sea, me puedo quedar aquí, ¿no? Y es un lugar seguro Es un lugar safe Safe zone Yo sería mejor de safe zone En safe zone Hasta que pase Oficialmente Lo haría lento, güey Uy, la música está chida Es como figure Vale, vale Es igual que la otra, de hecho Es lo mismo O sea, el jefe aquí también es Searchlight Yo pensé que iba a ser uno diferente ¿Ya pasó? Ya, ya pasó Bueno, está pasando por aquí Ya Una vez que pase Podemos ir al siguiente lugar El pedo es que no puedo ver Dónde hay que reparar Aquí Ya Sí Ahí está Reparado Regresamos Ay, mierda Aquí Regresamos acá De hecho, está muy lejos todavía Me da tiempo de reparar varios cables, creo Unos dos cables Por viajes, ¿no? Tal vez Igual no me quiero arriesgar No la quiero arriesgar Así que voy a hacerla muy lento Muy lento Y se murió Porque este hijo de puta Hizo algo No se dio la venta completa Sino que Se dio media vuelta Y luego giró hacia donde yo estaba O sea, hizo una luna, güey Hizo esto Ahora son dos ¡Achínda tú! Ya, corazón, vi otro ¡Hola, madre! ¡Oh! ¡Oh, la puta madre, güey! Ok, vale, vale Vale, vale, vale Vale Ahora son tres, ¿no? ¡Qué verga! No hace mucho, ¿eh? Ah, vale Aquí le va para juntarse, ¿no? Sí ¿No hay luz verde? Es tu lugar para ocultarte, ¿no? Ahí te ocultas Vale Te oculto donde hay luz verde ¡Ah, la madre! La música está épica La música está épica Donde hay luz verde Te ocultas Y sales para Uy, verdad Para parar algún cable La puta madre La madre Uh, no, no Está peligroso esta mierda, güey ¡Hala! A ver ¡Monta! ¡Monta el otro! ¡Monta el otro, güey! ¿Dónde? ¡Monta! Ah, ahí está A ver ¡Luz verde! ¡Luz verde! ¡Acá! Vale, reparó este Pero también estaba Estaba con play, güey Estaba con play, güey Estaba con play, bueno mames Iba para reparar esa mierda Y estaba con play Vale Chale, güey Me castra mucho Que mi casco esté roto, güey Me castra mucho El casco roto, la verdad Me castra mucho, güey Me molesta un chingo Esa mierda Compriega, bueno Por todos los problemas Los más fáciles solamente, güey Los más fáciles Los que yo veo también, ¿no? Obviamente Los más fáciles A ver ¿Dónde están los demás? La madre, güey No dejó ninguno ¡Mames! No veo a ningún otro No veo a ningún otro, güey Verga Vale, vale Tiene por mí Veo uno en el centro Pero está complicado Voy a ver si lo puedo alcanzar A ver Por acá Hay otro por aquí No es verde Ah, sí, yo no Lo encontré, lo encontré Lo encontré Aquí yo no Vale, vais Reparado A lo tal es por aquí Ya hay más cables Aquí es como un centro de comando Algo así Vale 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 Uy, mierda Viene para acá Me caga un chingo El pinche casco roto, güey Me caga un chingo Me quita frigo Esa visibilidad A ver ¿Dónde está? Mota el otro, güey Mota el otro No lo veo Ah, otro cable Vale Me lo hago un chingo Me lo hago rápido Sí Listo Ahí está Listo, papá A ver Aquí sigo buscando más cables ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están, papá? Ojo, me encontré un túnel, güey ¿Qué te fue? Ah, pinche túnel más profundo Hola Hola, está profundo el túnel, eh Es un sistema de túneles Pero bien cabrón No encontré otro, ¿no? ¿Es un cable? Ah, me acabo No me equivoco Me engañó Vamos a ver por acá, papá Uy Uy, papá Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vamos Estamos súper cerca No veo ninguno Búscala rápida Allá, por allá Ya me he ido por allá Me he ido por allá ¿Me arriesgo? Me arriesgo Oh, mierda Me arrepiento, me arrepiento Me arrepiento Venía por mil, hijo de puta Venía por mil Ya vi una, ya vi una Está complicado ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Mierda, lo perdí de vista ¿Dónde estaba? Ah, lo perdí de vista, güey Chale, güey Puta, es una cheda Pichas pescados, güey Pichas pescados Lo estaba viendo directamente Pero los hijos de puta Me iban a hacer pinza, güey Me iban a hacer pinza, güey Ah, mierda, están aquí encima Lo bueno es que al menos no pueden dar vuelta En 360, güey Eso es lo que me di cuenta No pueden hacer una vuelta en 360, güey Así que puedes Medio burla Medio, medio Men Cruel Pichas pescados, ju've ¿Cómo que falta uno? ¿Me faltan tres? ¿O dos era suficiente? ¿Será que dos era suficiente? No sé. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me engañó? ¿Será que me mintió? No sé. A ver, puta madre, no viene, güey. A ver, ¿ya? A la verga, no, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los dos. Mínimos son como que medio predecientes porque como que tampoco pueden hacer como esto, ¿no? Así, no pueden darse una vuelta completa, así. Sino que tienen que ir lentamente dando vuelta para alcanzarte. Así, bueno, apenas pasan por donde tú estás. Ay, verga. Se me quieren cazar, güey, no mames. Se me quieren cazar. Este men viene por mí. El de ya viene por papo completo. No, ahí vienen por mí otra vez, güey, no mames. Se curran los hilos de puta. Uy, f***. Vale. Ya son tres. Son tres, güey, no mames. No mames, güey. Son tres. Sí, son tres ahora. ¿Ya? ¿Cómo que ya? Tengo todos a los lados. ¿Eh? Yo también tengo uno a los lados. Aquí habla con Fri. Aquí se refiere con Jan mayúsculas. Me dijo Jan mayúsculas. Pero dice Jackie. Jackie. Con tres buscadores disminuye la velocidad de encontrar los cables. ¿Eh? ¿Qué? ¿De qué hablas tú, güey? ¿De qué hablo con Play? ¿De qué habla, güey? No entiendo nada. Con tres buscadores disminuye la velocidad de encontrar los cables. Ah, ya. Tres personas en la partida. ¿A eso te refieres, güey? Sí, me imagino que con ocho sería más rápido, ¿no? También. Y con veinte sería mucho mejor, güey. Con cincuenta jugadores. Güey, eso es un chiste, ¿no? O sea, que se mueren como diez, ¿no? Pero vas a terminarlo en tres segundos, ¿no? Y una partida tiene para cincuenta jugadores, ¿eh? Ahora, ¿para 20? No me acuerdo, pero para mucha gente, ¿no? O sea, uno cada cable y ya lo hiciste. Así, eso es su propio, ¿no? Falta solamente uno, papá. Pero es que no lo encuentro. Pero es que, aparte de la luz amarilla, eso es de gracchina, ¿no? Ah, mames, mames. Uh. Se puede poner el cañón ahora. El cañón. A ver. ¿El cañón dónde está? ¿Dónde está el cañón? O lo verdad. Hay un cañón. Se pararon. Se pararon. Se detuvieron. Se pararon. El cañón funciona. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Por qué hago? No sé qué hacer. Voy por el cañón. ¿Me están baiteando? No retes eso. Ya que a mí me toca buscar siete. En tu caso, 14 por completo. Ah, o sea, son siete por persona. Ah, vale, vale. Son siete por persona. Vale. No sé qué hacer ahorita. No sé qué se hace. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Hay un pinche... Pero... Ah, verga. Aquí adentro. Pero... Hay luz de esos hijos de puta. Lo activamos. Full. No sirve el full. Activamos el cañón. Activa al cañón. Pero, ¿dónde se activa el cañón? En los túneles. A ver. El cañón. ¿Será este el cañón? Esto parece un cañón, güey. ¡No! ¡No! Ya. Era eso, güey. Era eso. Me sacó al último segundo de la partida, papá. Ah... Pues ni pegada, güey. Ese fue al menos la pelea de jefe, ¿eh? Minimo hicimos la pelea de jefe. Está chida, güey. No la terminé, pero... Ya llegué al nivel 99, papá. Me sacó, pero... Pues estuvo chido, la verdad, ¿eh? Vimos la pelea del jefe, güey. Vimos la pelea del jefe. Estuvimos ahí en la pelea del jefe. Estuvo interesante, la verdad, ¿eh? Es que tengo que reparar mi internet. Tengo que reparar mi internet porque, pues, es una... Es una caquita, güey. Chale. No pasa nada, güey. Ya vimos que no es tampoco tan difícil llegar al nivel 99, güey. Está sencillo. O sea, los jefes están fáciles. Todo ya se vuelve fácil, ¿no? Porque, pues, es como doors igual. O sea, tenemos que aprender cómo jugarlo. Y ya la mayoría aquí ya sabemos cómo jugar el pressure. O sea, ya sabemos que... Las... Los sonidos que hacen las variaciones del pescado. El anglerfish. El pandemonium. Todo está ya más sencillo, ¿no? Más fácil, más sencillo. Y además, lo chido es que está muy, muy perro. Aparte, me hace falta todavía encontrar las entidades, güey. Falta... Me faltan como cuatro entidades por encontrar. Ah, no. Sí, de hecho, hubiéramos encontrado otra entidad. El screamer. Se me olvidaba. El screamer de la puerta. Cuando abrías una puerta, salió un screamer. Una cara blanca así, grande, enorme. Sonriendo o algo así. Ese era un super screamer, güey. Ese también ya lo encontramos. Pero aún falta ese payaso, güey. El que te sigue, que está en los techos. El que te sigue y se ríe. Tengo que... Tengo que... Quiero verlo. Quiero verlo. A ver cómo me mata. Quiero aprenderme su... Su... Cómo evitarlo, ¿no? Pero bueno, papá, ya es tarde. Así que es hora de memir. Así que gracias por estar aquí. Se les quiere mucho a todos. Excelente día para todos. Que se les haya pasado bien. Espero que se les haya pasado muy chido en el stream. Y también se les haya pasado muy bien. En este hermoso día que resta. Así que solamente queda decirles... Un corazón de pitos para todos. Gracias por estar aquí. Se les quiere mucho a todos y todas. Y también un beso en el queso, papá. Cuídense, papá. Pues renas, papá, renas. Y no...